Como dijimos, hay santos que viven a la vuelta de tu casa y vos quizás no lo conoces. La madre Isabel, como tantos otros, estuvieron transitando por nuestra región y también pasaron crisis terribles, la misma que estamos pasando hoy día. La madre Isabel nació en Málaga en 1881 en noviembre. Sus padres llegaron a Argentina como tantísimos inmigrantes a principios del siglo XX. Vinieron a Argentina y se establecieron en lo que hoy era el barrio de Devoto. La familia Fernández empezó a trabajar y empezó a buscar hacerse camino en esta realidad que era bastante hostil a los inmigrantes que venían de Europa por la sociedad argentina, que los veía como usurpadores de un espacio social adquirido. La madre Fernández, por supuesto, todavía no era la madre, era una estudiante, empezó a buscar trabajo, una mujer trabajando. Ya vemos que hay algo que está rompiendo un esquema para principios del siglo XX y trabajó de telegrafista. Ese nexo con el mundo laboral y la explotación de la mujer en el mundo laboral a principios del siglo XX la marcó notablemente. Y así llegamos a un punto crucial en su vida. Pero vamos a esperar un cachito para ver el punto que va a ser el quiebre y cómo se convertirá en la madre Isabel.